La primera experiencia en Chile y Latinoamérica Es la primera experiencia en Chile y Latinoamérica la aplicación de un polímero especial de última tecnología producto adquirido por la división El Teniente para controlar las partículas en suspensión del tranque de relaven de sus socauquenes Se mezcla con agua en relación de 1 a 10 y se riega, se riega a una cierta presión de manera que tenga una penetración de entre 5 milímetros y 1 centímetro Es una especie de capa que captura la tierra, captura el polvo y no permite que este polvo salga a la atmósfera Proceso que hasta el momento ha sido efectivo disminuyendo de manera significativa la emisión de polvo sin embargo el polímero debe ser aplicado cada año para mantener la capa protectora Se va fortaleciendo esta costa y permite que efectivamente tengamos un control total del polvo circundante Iniciativa alabada por autoridades quienes aseguran que es un proyecto importantísimo para mantener controlado el material particulado en suspensión y un ejemplo para otras empresas Creo que corresponde destacar esta iniciativa y hay que darla a conocer porque se puede replicar en otros lugares con problemáticas similares Inversión de más de 2 millones de dólares y que tiene una duración entre 12 y 15 meses ¡Nos vemos! Gracias.